¿Habías pensado en la psicología del deporte? Este contenido forma parte de una serie de videos de psicología básica y sus distintas áreas. Si quieres ver más videos puedes checarlos usando la interfaz del curso o los vínculos en la descripción. De igual manera en la descripción están las referencias que se usaron para hacer el contenido de este video junto con lecturas recomendadas para cada área. Ahora en el video pasado se habló de psicometría, pero en este video hablaremos de la psicología del deporte. La psicología del deporte es una disciplina que se enfoca en el desarrollo y la aplicación de principios psicológicos para entender, modificar y mejorar el comportamiento humano en el entorno deportivo. Y la psicología del deporte es muy variada, pero muchos de los psicólogos del deporte suelen tomar alguno de estos tres roles. En el primero de ellos, llamado psicólogo del deporte educativo, el psicólogo se especializa en mejorar el desempeño y consistencia deportiva del individuo por medio de distintas estrategias psicológicas, pero además combina estas estrategias con técnicas de educación física y kinesiología, la cual es la disciplina que estudia el movimiento del cuerpo humano. En el segundo rol, llamado psicólogo del deporte clínico, el psicólogo también ayuda con el desempeño y consistencia del atleta, pero además asiste con cualquier problema psicológico que pudiera presentarse. En otras palabras, si el deportista tiene depresión, algún desorden alimenticio o casi cualquier problema psicológico, es muy probable que este sea tratado al principio del tratamiento por un psicólogo del deporte clínico, pero posteriormente se ha canalizado con un psicólogo clínico especialista. En el tercer rol, el del psicólogo del deporte investigador, el psicólogo realiza estudios con la finalidad de desarrollar y estudiar la eficacia de diversas estrategias y teorías que pudieran servir en el ámbito deportivo, y además se enfoca en la psicología del movimiento humano relacionado con el deporte. Ahora, los psicólogos deportivos trabajan con distintas variables psicológicas, como el estrés, motivación, nivel de activación, liderazgo, emociones, atención, estrategias de afrontamiento, entre muchas otras. Y por medio de trabajar con estas variables es como los psicólogos deportivos buscan mejorar el desempeño y consistencia deportiva del atleta. Ahora, uno de los temas que muchas personas relacionan con la psicología del deporte es como los atletas se mantienen concentrados bajo presión, por ejemplo, un futbolista en la final de la copa del mundo en el cual el ganador y el perdedor se decidirá por un tiro penal y obviamente uno de los jugadores tiene que tirar el penal decisivo. Pero como te imaginarás entre la presión de la audiencia, la presión de estar en la final de la copa del mundo, la presión de sus compañeros de equipo, pues por más que el entrenador le diga que se concentre y tira el penal como lo ha hecho mil veces antes en los entrenamientos, es probable que el desempeño del futbolista sea menor y que incluso falle el penal. Y este penal fallado no se debe a que el futbolista no tenga las habilidades físicas para anotar, ya que el futbolista es más que capaz de tirar un penal de manera exitosa, el problema es que no se pudo mantener relajado y tirar correctamente hacia la portería como lo suele hacer en los entrenamientos. Por lo tanto, si se quiere mejorar el desempeño del atleta en situaciones similares, el entrenar más tiros desde el punto de penal ayudará, pero no ayudará tanto como enseñarle técnicas de relajación bajo presión. Estas técnicas de relajación bajo presión pueden ser aprendidas por medio del entrenamiento en habilidades psicológicas. Y solo para aclarar, en psicología del deporte el entrenamiento en habilidades psicológicas se refiere a la práctica sistemática de habilidades mentales que tiene la finalidad de mejorar el desempeño, incrementar la satisfacción y el disfrute al realizar un deporte o actividad física. Una de las habilidades mentales que buscan desarrollar antes de los eventos deportivos es la fortaleza mental. La fortaleza mental se refiere a que tanto un individuo es capaz de convertir su desempeño potencial en un desempeño real a pesar de que haya adversidades. De manera más específica, la fortaleza mental se refiere a tener un desempeño consistente y ser mejor que los oponentes en cuanto a determinación, concentración, confianza y control bajo presión. Y la fortaleza mental incluye los valores, actitudes, cogniciones, emociones y comportamientos que permiten a un individuo prosperar a través de retos, presiones y adversidades. En otras palabras, la fortaleza mental está conformada por recursos personales que permiten a los individuos tener un alto desempeño a pesar de las adversidades. Y aunque hay mucho debate en cuanto a este concepto de fortaleza mental, este ha sido relacionado con muchos otros conceptos psicológicos. Por ejemplo, la fortaleza mental ha sido relacionada con la resiliencia psicológica, la cual es el proceso y resultado de adaptarse exitosamente a experiencias de vida difíciles por medio de la flexibilidad mental y emocional, además de ajustarse a las demandas del entorno y del organismo. La fortaleza mental también se ha vinculado con la autoeficacia, que es la percepción que tiene el individuo en cuanto a su habilidad de desempeñarse en un entorno y o obtener los resultados deseados. Asimismo se ha asociado con la autorregulación, que se refiere al mantener un registro y evaluación del comportamiento y recompensa a uno mismo por realizar la conducta apropiada o por conseguir un objetivo. Y aunque se considera que diversos aspectos de la fortaleza mental son heredados, es decir, nacemos con ellos, también se considera que muchos de estos aspectos son aprendidos. Por ejemplo, si la relación del atleta y el entrenador es positiva, si el atleta se puede desarrollar profesional y personalmente, si se le motiva, entre muchas otras cosas, es mucho más probable que desarrolle una fortaleza mental mayor. De igual manera, si se tiene una mala relación con el entrenador o si hay expectativas poco realistas del desempeño del atleta, es muy probable que se repercuta negativamente sobre el desarrollo de la fortaleza mental del deportista. Entonces parte de la fortaleza mental se puede desarrollar y además ayudará a mejorar el desempeño del atleta, pero no es el único método de mejorar el rendimiento de los individuos bajo presión. Otro de los métodos que usan los deportistas para reducir su estrés y ansiedad en situaciones de alta presión son las estrategias de relajación. La relajación es el abatimiento de intensidad, vigor o tensión que resulta en un estado de calma del cuerpo y mente. Y como ya te imaginas hay distintas estrategias de relajación que se ha comprobado que pueden beneficiar el desempeño del deportista. Ahora, en muchos casos los atletas necesitan relajarse porque han tenido un incremento en su ansiedad durante el evento deportivo. La ansiedad es una emoción caracterizada por síntomas de tensión en la cual un individuo anticipa una catástrofe o un infortunio y un incremento en la ansiedad del atleta durante el evento deportivo llevará a que tenga un peor desempeño, lo cual incrementará más su ansiedad y eso repercutirá aún más en su desempeño y así sucesivamente. Para evitar esto se buscan utilizar procedimientos de relajación. Estos procedimientos de relajación se suelen dividir en físicos y mentales. Entre las estrategias de relajación físicas se encuentran por ejemplo los ejercicios de respiración, ya que el respirar correctamente permite reducir la tensión y permite incrementar el oxígeno en la sangre y el humor de la persona y todo esto permite mejorar su desempeño. Otra técnica de relajación física es el biofeedback, con el cual a los atletas se les enseña a ser más conscientes de distintas respuestas corporales, como puede ser su ritmo cardíaco, su frecuencia respiratoria y de distintas modificaciones de su sistema nervioso. Y la idea es que al ser más conscientes de estas respuestas fisiológicas, los atletas pueden intentar controlarlas para relajarse cuando sea necesario y de ahí mejorar su desempeño. Por otra parte en las técnicas psicológicas una de las estrategias más emblemáticas para relajar a los atletas es la de realizar meditación, en la cual regularmente se le pide a los atletas que enfoquen su atención a un solo objeto, el cual puede ser un pensamiento, un objeto o incluso la sensación de respirar. Y se ha encontrado que la meditación ayuda a reducir los pensamientos negativos, disminuye la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria, lo cual puede beneficiar en las disciplinas que requieren una motricidad fina como el tiro deportivo, arquería o golf. Y lo creas o no se suele trabajar con el deportista para convertir una sesión de meditación en sesiones que le permitan al atleta relajarse segundos antes de la competencia. Otra estrategia que sirve para incrementar la confianza y reducir la ansiedad del atleta antes del evento deportivo es la de fijar objetivos específicos. Esto se basa en la idea de que la mayoría de las personas cuando tienen un propósito este suele ser demasiado grande y general, por lo que la mayoría de las personas se sentirán abrumadas, desmotivadas y ansiosas, por lo tanto se menciona que se debe de separar el objetivo más grande en objetivos más pequeños y específicos, lo cual ayudará a disminuir el estrés e incrementar la motivación. Por ejemplo, puede ser que un basquetbolista desee anotar más canastas, aunque este objetivo es demasiado general, entonces para lograr su propósito lo hace más pequeño y específico, y decide que primero intentará anotar el 50% de los tiros que realiza desde la línea de tiro libre, lo cual es un objetivo mucho más claro y específico que anotar más canastas. Otra técnica que se usa para mejorar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento es la imaginería. Ahora el nombre de imaginería se suele usar de manera intercambiable con visualización, ensayo mental, simulación mental, entre muchos otros. Y aunque en algunos casos se suelen usar estos nombres para referirse a distintas cosas, en este video los usaremos intercambiablemente. Entonces, la imaginería se refiere a experimentar mentalmente la situación real sin que obviamente uno esté en ese contexto, y se hace con la finalidad de disminuir la ansiedad del deportista por medio de la realización de un ensayo mental previo al evento. En estas visualizaciones se suelen incluir componentes de todos los sentidos, para hacerlas mucho más efectivas. Por ejemplo, en uno de estos ensayos mentales se le puede pedir al atleta imaginar el escenario donde se realizará el evento deportivo, imaginar los movimientos asociados, las sensaciones corporales, experimentar los sonidos, olores e incluso sabores de la situación. Y la imaginería se considera como una simulación mental, la cual es similar a la experiencia sensorial real que tendrá el atleta. Y comúnmente la imaginería se usará en distintos momentos y en distintos lugares, pero regularmente se utilizará justo antes de la competencia o durante el entrenamiento. Por ejemplo, esta técnica es más efectiva si un nadador ensaya su carrera mentalmente justo en la posición inicial donde empezará la carrera el día del evento deportivo, en comparación de si realiza esta técnica sentado en una silla en su casa. Y lo creas o no, la imaginería o ensayo mental funciona bastante bien, ya que se reporta que es un proceso cognitivo que optimiza el aprendizaje y el desempeño de distintas habilidades motoras y corporales, por lo que suele usarse en conjunto con las prácticas físicas. Y de hecho, hay evidencias de todo tipo que respaldan el uso de esta técnica. Por ejemplo, hay evidencias anecdóticas de distintos atletas de alto rendimiento, quienes explican que incluyen imaginería en sus regímenes de entrenamiento diarios. Y además hay distintos estudios donde se ha observado que la imaginería suele mejorar los pensamientos y emociones e incrementar la motivación y rendimiento del deportista. Y de hecho, se ha encontrado que la práctica mental que incluye imaginería es bastante efectiva, aunque obviamente la práctica mental es menos efectiva que la práctica física. Pero la práctica mental puede ser utilizada por atletas que han sufrido una lesión, que están enfermos o que están de viaje. Aunque algo que vale la pena resaltar es que la práctica mental no es simplemente imaginar el evento deportivo desde algún otro lado, ya que el ensayo mental requiere de una planeación detallada por parte del psicólogo, del deportista y que además tiene que coincidir con los objetivos y sesiones de los demás especialistas que trabajan con el deportista, como el médico, el entrenador, el nutriólogo, entre otras. Pero bueno, en la planeación de la práctica mental se incluye cuando se realizarán las sesiones, el procedimiento que se llevará a cabo, sobre qué sensaciones se concentrarán, qué estrategias se usarán, entre muchas otras cosas. Ahora el desarrollo de la fortaleza mental, las técnicas de relajación y la imaginería son algunas estrategias psicológicas para mejorar el desempeño de los atletas cuando están bajo presión. Sin embargo, los psicólogos deportivos también suelen estudiar las dinámicas de grupo en los deportes de equipo. Por ejemplo, uno de los temas más relevantes en la psicología del deporte es la cohesión del grupo. La cohesión grupal es la unidad o solidaridad del grupo además de su integración tanto para aspectos sociales como para cumplir objetivos grupales. Y la cohesión grupal es la fuerza de los vínculos entre los miembros del grupo hacia el grupo en general, el sentimiento de pertenencia y el grado en que los miembros se coordinan para conseguir objetivos. Y la cohesión grupal suele dividirse en dos, la cohesión de tarea y la cohesión social. La cohesión de la tarea es el grado en el cual los miembros del grupo trabajan para llegar a un objetivo específico e identificable. Por ejemplo, cuando el equipo entero participa en una estrategia ofensiva o defensiva con la finalidad de ganar un juego. Por otra parte, la cohesión social es el grado en el cual los miembros del equipo tienen una satisfacción personal, disfrutan estar juntos y están satisfechos por ser miembros de su equipo. En otras palabras, qué tan fuerte es su vínculo con otros miembros del grupo y con el grupo en general. Y de hecho, si lo consideras, tiene lógica pensar que los equipos compuestos por miembros que se llevan bien y disfrutan jugar juntos serán más exitosos que aquellos que no. Además, la cohesión del equipo normalmente ha sido relacionada con un mejor desempeño en casi todos los niveles competitivos, desde el nivel recreativo hasta el nivel más alto de competencia, y esto se ha observado en muchos deportes. De igual manera se ha encontrado que la cohesión grupal también incrementa la adherencia al deporte de los miembros del grupo. En otras palabras, aquellos equipos que tienen una mayor cohesión suelen desertar menos, se esfuerzan más y es más probable que los miembros del grupo regresen a su equipo en la siguiente temporada. Y antes de que te vayas, quiero resaltar que los psicólogos del deporte suelen estudiar muchísimos temas. Por ejemplo, pueden estudiar el liderazgo en los equipos deportivos, los efectos de la audiencia en el desempeño del equipo, la agresión dentro de los equipos, entre muchas otras cosas. Pero bueno, en este video se explicó lo que es la psicología deportiva, distintas técnicas para mejorar el rendimiento de los atletas cuando están bajo presión y la cohesión de los equipos. Y una vez más, la psicología deportiva, como todas las demás áreas de la psicología, es muy amplia y podríamos hacer videos enteros de cada uno de estos temas, por lo que si te interesa aprender más puedes revisar las referencias en la descripción del video. Ahora, este fue el último video del curso psicología básica y no tan básica. Como resultado de haber visto estos videos deberías de tener un mayor conocimiento acerca de la psicología y de sus distintas áreas. Si deseas algún curso sobre algún tema en específico de la psicología, escríbelo en los comentarios y haré todo lo posible por realizarlo. Pero bueno, ¿conocías algo de la psicología del deporte? Dime en los comentarios, suscríbanse al canal, pero sobre todo, ¡gracias por vernos!